saludo mis amigos de su canal favorito le traemos una lamentable noticia en el mundo del periodismo y el deporte falleció este lunes el veterano periodista deportivo rusberg comara sammy luego de aparecer por varios años de cáncer de próstata comara sammy uno de los periodistas más completo que en su historia haya tenido la crónica deportiva contaba el momento de su deceso con 74 años por año una de las voces que identificaba a los tigres del liceo fue un conectado comunicador quien tuvo una extensa carrera como director de comunicaciones de la norseca desde la entrada la noche de este lunes se supo la noticia la misma se expandió mediante las redes sociales es muy difícil tener que dar la noticia del fallecimiento de mi gran amigo escribió bienvenido rojo en su cuenta de twitter y fue uno de los periodistas más cercano al siempre apreciado hindú como le llamaban sus más cercanos amigos he saltado al pabellón de la fama del deporte dominicano en el año mil 2019 dos años antes había recibido la distinción en su siempre adorado club deportivo naco mientras que en el 2020 recibió el premio abelardo raidí por varias décadas fue uno de los periodistas más destacado en la página del periódico el nacional laboró en espacio de radio como grandes ligas en acción uno de los programas que marcó una gran época en el béisbol de las mayores en el país así como en el mundo deportivo marlboro señores muy lamentable tener que dar esta noticia de el periodista deportivo russell comarasami él él era una persona bastante culta era muy admirado por la nueva generación y era de un trato afable según cuentan algunos de sus colaboradores más cercanos en este caso bienvenidos así que muy lamentable que el periodismo deportivo y el deporte en general haya perdido una persona de la talla de russell comarasami el hindú como le llamaban su más cercano colaboradores desde aquí le vamos a desear paz a su resto y conformidad a sus familiares para enfrentar tan gran e irreparable pérdida más a su red